No está sola, pues la infanta Sofía carga con la misma cruz. Paloma Barrientos es la analista de la familia Borbón y ningún detalle le pasa desapercibido. La bloguera de Vanitatis, ha confirmado un dato que podría cambiar para siempre la mirada que tenemos de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Si hay alguien que ha cuestionado cómo se lleva a cabo la imagen de la heredera del trono, esa es Paloma Barrientos. Pilar Eire también lo advierte. Hay un hermetismo alrededor de la princesa Leonor y la infanta Sofía que las distancia, las aleja, las vuelve casi unas desconocidas. No solo es el comportamiento que tienen las hijas del rey Felipe. Calando en el talón de Aquiles de la realeza, como lo es la vestimenta y la imagen personal, hasta eso hay diferencia. Ambas lucen como personas mucho más adultas, captando el agrado de personas que no serán gobernadas por ellas. Pero lo que Paloma Barrientos reconoce es el grave error que la familia real ha cometido al no llevar a la infanta Sofía y a la princesa Leonor al funeral de Constantino de Grecia. La excusa fueron los estudios, pero sus primos Urdangarín demostraron que no hay suficiente motivo para estar ausente de un evento. El caso de Froilán y Victoria Federica es diferente, pues ambos tienen tiempo libre. Juan, Pablo, Miguel e Irene estudian, trabajan, cumplen horarios y aún así han acompañado a su abuela. Algo que dejó muy mal vista a la princesa Leonor y la infanta Sofía por debajo de sus padres, pues sabemos que son ellos quienes toman la última palabra. Este distanciamiento familiar no hace más que reafirmar ese cordón blindado que existe entre Leonor de Borbón, la futura reina de los españoles, y la sociedad. A diferencia de Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca y otras casas reales, la nueva generación de Royal tiene más interacción con los ciudadanos. Aquí pasa lo contrario y eso, tarde o temprano, si pasará factura a las niñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.